Desde el proyecto INES Ciencia más Género USACH estamos inaugurando el curso llamado Enfoque de Género y Derechos Humanos en las Comunicaciones Universitarias con su primer módulo justamente que aborda el enfoque de género y la normativa, la regulación que hay en la materia. Entendemos que esto es un proceso largo, es un cambio cultural, hay muchas cosas que hay que desaprender y aprender. Estamos contenta de que podamos dar este paso en que primero podamos de cierta forma ir identificando qué errores o qué desaciertos tenemos para de esa forma ir avanzando poco a poco. Es un curso y es una iniciativa súper importante porque a través de la comunicación lo que se busca es influir en la transformación cultural a nivel académico e investigación en la Universidad de Santiago. Vamos a trabajar a partir de este documento que es la guía de orientaciones para la comunicación inclusiva no sexista que se lanzó hace poquito acá en la universidad. La idea es poder ir viendo cómo estos estereotipos se van transformando en la sociedad y cómo tenemos que de alguna manera ir renovando nuestros imaginarios, nuestra representación. Este es el primero de dos talleres que componen un curso entero y este taller abordó los conceptos centrales del enfoque de género más los axiomas de la comunicación humana. Es la preparación para el siguiente taller y que lo que hicimos fue ver cómo los mandatos asociados al género de las personas influyen dentro de las relaciones, las posiciones sociales y la comunicación. La manera en cómo nos contamos las historias y en cómo vemos las cosas finalmente constituye realidad. Entonces incorporar la variable de género dentro de esta manera de comunicar va a permitir que vayamos deconstruyendo y desanclando estereotipos de género que finalmente se transforman en inequidades brechas y barreras de género para todas las personas dentro de las instituciones de educación superior y con ello para toda la sociedad. Las cosas que aplicamos diariamente ya sea en contenidos, en redes, en conversaciones, en reuniones, al menos yo y quizás varios de mis compañeros lo hemos ido aprendiendo por grupos externos o por experiencias personales. Entonces está bueno saber un poco desde una mirada más de género, desde las profesionales que trabajan este tema. Este taller ha sido tremendamente desafiante. Yo creo que el ser expuesto a un lenguaje que quizás no estamos acostumbrados o no manejamos corrientemente frente al cuestionamiento de estereotipos o a las necesidades institucionales de una comunicación más inclusiva ciertamente nos ayudan. Yo creo que ese es el principal aporte de nuestro trabajo. Yo creo que este curso va en esa dirección y este proyecto de INES Ciencia Más Género es extraordinariamente importante para nuestra universidad.